El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, dijo que México es un país de instituciones en donde el Estado de Derecho es la única forma de convivencia y la única manera de establecer relaciones entre sociedad y gobierno. Durante la visita de Paolo Gentiloni, ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Barbosa Huerta recordó que a raíz de las reformas estructurales aprobadas en el país, Italia puede encontrar en México un escenario de oportunidad para invertir, ya que los cambios legales se dieron luego de un amplio debate en el Congreso. Por su parte, el ministro Gentiloni reconoció que la relación con México es muy importante, ya que ambas naciones se ocupan de reformas que buscan permitir a las economías cubrir las necesidades de los ciudadanos. Además, señaló que México ha cambiado mucho, tanto en su economía como en su demografía, ya que es mucho más diverso de lo que era hace 20 años. De esta forma, senadores, presidentes de comisión e integrantes de todos los grupos parlamentarios y el ministro de Relaciones Exteriores, manifestaron su compromiso para fortalecer y ampliar la relación bilateral, a fin de que los vínculos entre los dos países trasciendan más allá de las esferas de gobierno. Coordinación de Comunicación Social, 62ª Legislatura, Senado de la República.